Ay, Pepito, mi héroe, buenos días. Qué lindo verte. Lo mismo digo yo. ¿Cómo amaneciste? Bien. Muy bien. Bien, dormí como una bebé muy tranquila. ¿Ah, sí? Sabiendo que yo no tengo al lado a ese degenerado. Sí, 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 me imagino, me imagino. Más bien como para alegrarte al día, después de un incidente tan desagradable, te he preparado una pequeña sorpresa. ¿Una sorpresa para mí? Sí. ¿Quieres verla? Ay, sí, sí, claro que sí. Ya, entonces, acompáñenme, por favor, pero primero tengo que vendarte los ojitos. ¿Sí? Volteate, volteate. Toque, un toque, tengo que preparar esta cuestión. A ver, por favor. Ay, a ver, me encanta la sorpresa. Sí, ¿no? Espérate, espérate, espérate. Esto tiene que ver, nada, 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 nada. Ahí, pues, a ver, estás. Un toquecito, ¿ya? Sí, no veo nada. No veo nada, ¿no? No, no, no. Espérate, espérate. Qué emoción. ¿Ahí está? Sí. A ver, sí, acompáñenme. Ya, ay, me olvidé. Así es. Ay, sosténme. Sí, yo te agarro, tranquila, tranquila, tranquila. Ya, no te agarro. Ya, 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 ya. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Eso, perfecto. Qué lindo. Ay, qué emoción. A ver, colócate por acá un poquito, ¿ya? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué pasa, compadre? ¿Se quiere saber qué cosa has hecho? ¿Por qué no me has avisado que ibas a hacer esta vaina? Ah, porque era una sorpresa para Juanita, compadre. Ya, pero la sorpresa me la he llevado yo. Nosotros somos socios y tengo derecho a saber si le haces algo al micro, ¿ya? Tranquilo, compadre, que ya tendrás la oportunidad de sorprender a alguien en cualquier momento. Tranquilo, así no son las cosas, Pepe. Ay, quiero ver mi sorpresa, quiero ver mi sorpresa. A ver, a ver, a ver, avance. A ver. Ahí está. No lo puedo creer. Qué lindo detalle. ¿Te gusta? ¿Te gusta, Juanita? Sí, 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 me encanta. Nunca antes nadie había hecho algo así por mí. Ay, pepito, no lo más. Qué lindo. Bueno, si no hay nada más que ver, tengo muchas cosas que hacer, permiso. Sí, sí, yo tengo que irme al taller, ¿eh? Me voy contigo, hermano. Igualito, sí. Sí, sí, de verdad que perfecta, sí, igualito. Compadre, chequea. Compadre. Qué lindo. ¿Sí? ¿Te gustan los dibujitos o no? Sí, sí, sí. Me di cuenta que soy diferente, bailo en la calle, bailo en la disco. Si a alguien me gusta le doy un mordisco y lo paro. De bailar toda la noche. Ah, 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 ah. Sin mi prima, sin la huachapa colorinche, ahora sí, la casa es solo mía. ¡Familia! 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 ¿Por qué estás usando la llamada familiar? Ay, es que yo he visto a Olinda hacerlo. Olinda es de la familia. Ya, 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 ya compadre, relájate. ¿Pasa? Juanita es, Juanita es, este, es... ¿Qué es lo que quieres que sea, Pepito? Es, es, eh... Pepito, dime qué es lo que soy para ti hoy. Ah, bueno, ya, ya, ya habrá tiempo de conversar de eso, ¿ya? En privado, en privado, sí. Ah, ¿qué está pasando aquí? ¿Ah? Ah, eh, sobrina, sobrino, déjenme comunicarles que las cosas con Juan han empezado a arreglarse. Sí. Lo que pasa es que el cargo de conciencia me está matando. Y no puedo perdonarme haber caído en las redes maliciosas ese español bandido y haberles causado tantos problemas. No, 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 no te preocupes, Juana. Hasta mi viejita, que es una santa, cayó. Pero es que yo no podría estar en paz. Yo quiero pedirles que me permitan hacerme cargo de los quehaceres domésticos de la casa. De toda la casa. ¿Ah, sí? Ahora quieres serruchar a Olinda. Ah, no, no, no. No es eso, sino que yo también quiero sentir que contribuyo con el hogar. Que quiero poner un granito de arena en esta familia. Ay, Juanita, es muy noble de tu parte, pero no es necesario. Así es, ahora que no está Olinda, todos tenemos que colaborar. Ay, no, pero es que para mí sí es importante. Para mí es importante ayudar. Bueno, si con eso te quedas tranquila, todo bien. ¿Sí? Sí, pienso igual. Ay, sí, sí, sí. Muchas gracias, muchísimas gracias. Yo les prometo que ahorita mismo arranco con todo. Sí, ¿no? Sí. Ay, Dios mío, jamás voy a terminar. Calculé mal mi tiempo. Ahora voy a quedar mal con la familia. Ay, qué vergüenza. Juanita. Ay, Pepito. Pepito, estabas en el cuarto. No, 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 no sabía. Perdóname, pero escuché lo que dijiste. Ay, no, no, no me hagas caso. Juanita, no puedo ser indiferente ante tus lágrimas. Es que no quiero complicarte, Pepito. No, al contrario, al contrario. Yo puedo limpiar la azotea y tú puedes hacer las otras cosas de la casa. Ay, no. ¿Cómo se te ocurre? Si tú tienes que trabajar. No te preocupes. Yo me las arreglo. No, no, no. Yo todavía chambeo en una hora. Tengo tiempo de sobra. Lo puedo hacer. Bueno, lo cierto es que tú eres más fuerte y vigoroso y lo puedes hacer más rapidito, mucho más rápido que yo. Así tenemos un tiempito para estar juntitos. ¿Qué dices? Ah, ¿juntitos? Ajá. Bueno, ahora mismo estamos solos y yo te quería preguntar. Sí. ¿Qué somos? Somos lo que tú quieres que seamos. Toma. Ay, muchas gracias. Eres el mejor. Bueno, voy bajando para avanzar, ¿ya? Gracias, mi rey. Ah, sí, sí, sí. Soy su rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!